Con mucha fe y devoción, llegamos al sucavón Juegos y centellas fulcuran en el cielo Suenan las bandas, un año más, ¡que viva mi carnaval! Juegos y centellas fulcuran en el cielo Suenan las bandas, un año más, ¡que viva mi carnaval! Desde Oruro, para el mundo La Diablada es Boliviana, patrimonio cultural China, Supay, Arcángel, Miguel Diablo, Ñopa, Satanás, espúntanos ante tus pies Con mucha fe y devoción, llegamos al sucavón Somos Urus, siempre Urus, fuerza y tradición Con mucha fe y devoción, llegamos al sucavón Somos Urus, siempre Urus, fuerza y tradición Música Juegos y centellas fulcuran en el cielo Suenan las bandas, un año más, ¡que viva mi carnaval! Juegos y centellas fulcuran en el cielo Suenan las bandas, un año más, ¡que viva mi carnaval! Desde Oruro, para el mundo La Diablada es Boliviana, patrimonio cultural China, Supay, Arcángel, Miguel Diablo, Ñopa, Satanás, espúntanos ante tus pies Con mucha fe y devoción, llegamos al sucavón Somos Urus, siempre Urus, fuerza y tradición Con mucha fe y devoción, llegamos al sucavón Somos Urus, siempre Urus, fuerza y tradición Música Urus, siempre Urus Música Y eso es Darín Muñoz Y la Efe Música Quisiera retroceder unos minutos del tiempo Así poder abrazarte y sentir tu gran cariño Quisiera retroceder unos minutos del tiempo Así poder abrazarte y sentir tu gran cariño Esa tu mira tierna Esos tus lindos ojitos Que no daría por verlos Hermosa flor orureña Esa tu mira tierna Esos tus lindos ojitos Que no daría por verlos Hermosa flor orureña Este corazón herido Se niega a aceptar tu triste ausencia Porque aún sabiendo que estás en el cielo No olvidará tu recuerdo Este corazón herido Se niega a aceptar tu triste ausencia Porque aún sabiendo que estás en el cielo No olvidará tu recuerdo Música Esa tu mirada tierna Esos tus lindos ojitos Que no daría por verlos Hermosa flor orureña Esa tu mirada tierna Esos tus lindos ojitos Que no daría por verlos Hermosa flor orureña Esos tus lindos ojitos